No era tan lisa, pero... Sí, no, ya, estaba bien hecho a la línea inteligente, sí. Esto no tengo de marx, esto es de seguridad. Me falta un mosquetón de esto, de la guioneta. Bueno, sin él, vas a estar un ratito expuesto. Sí. A ti te gusta eso. Hombre de metón, ¿eh? Bueno, yo te puedo grabar desde aquí, pero igual os va más bonito desde la venta, ya. Ya, pero bueno, no, me gusta más la salida, sí. Ah, vale, ok. Vale, dame si quieres la salida. Dejela. Vale. Sí. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la goma, vas a subir el pie izquierdo, un peldaño, pie derecho, tres peldaños. Pie izquierdo, un peldaño, pie derecho, tres peldaños. Goma, ¿cómo te gusta? 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 Vale. Que no me asusta, me falta el de la guioneta para dejarlo cerrado ahora, pero bueno. Venga, agárrate las barras, vas a subir el pie izquierdo y el derecho. Puso, junta un poquito los pies. Sí. Que por ahí no tanto. Vale, ya te has cerrado los pecones. Sí, porque lo que me hagas como hago yo. Y ahora me lo comienzo en los clientes. Puso la tira igual un pecones que en plomo. Sí. Que en plomo. Ahora junta los pies. Sí. Vale, quito. la mano ya se las que tú también si claro, estamos grabando con esto otra vez les damos otra fotito desde acá Javi, con confianza te puedes dejar caer o te puedes lanzar ya, cualquiera de las cosas venga, al ataque buen péndule pues se me escurre estas putas botas se me escurren las botas ¿qué pasa? se me escurren los calcetines, tío cualquier día voy a dejar las vueltas aquí arriba bien, bien lo que pasa es que últimamente noto en los saltos como llevo una media en vez de calcetín parece como que se me van a salir los pies me da la sensación de que se me van a quedar las botas aquí y yo voy para abajo qué cabrón aquí hay más de 4 metros aquí hay 10 por los... ayer un poco soso el cañón tenemos que ir a hacer el arteta pero el arteta te va a flipar ya, ya miro para arriba un metro uno ¿qué pasa? meooo Gracias por ver el video.